¿Os gustan las películas que demuestran que algunas secuelas no deberían haber existido? Pues bienvenidos a Space Jam, nuevas leyendas. Pues bienvenidos mis porrusaldos y porrusaldas. Aquí estamos un día más hablando de una película que desgraciadamente para mí tuve que soportar y no es otra que Space Jam, nuevas leyendas. Cualquiera que tenga una edad puede recordar aquella película protagonizada por Michael Jordan con Bugs Bunny y todos los de los Looney Tunes llamada Space Jam, una peli del 98 que a día de hoy sigue conservándose de puta madre y sigue siendo una peli cojonuda, una peli de 80 minutitos que se pasa volando porque es muy entretenida y por encima te hace gracia. Entonces los de Warner dijeron, si hace 25 años, bueno 23 en este caso, una peli lo apretó de tal forma que caló en una comunidad de gente, de adolescente, niños, y le gustó a todos, a padres, hijos, abuelos, mascotas, ladillas, pues ¿por qué no hacemos lo mismo pero mal? Así no le gustará a nadie y estarán todos de acuerdo en que la original es mucho mejor. Y de ahí surgió Space Jam, nuevas leyendas. Así fue como se creó esta película. Así fue porque es una peli que dura dos horas largas de película que cuenta exactamente la misma historia que la original salvo el tema del hijo secuestrado por una IA artificial, que tal, ya hablaremos de ello. Y ya está, ¿no? Lo mismo, partido de baloncesto y punto. Pero aquí lo hacen mal porque aquí han decidido por algún motivo que no entiendo que esto es un parque de atracciones de la Warner. Porque aquí no hay guión, aquí hay referencias. Toma una referencia a Harry Potter, toma una referencia a Juego de Tronos, toma una referencia a Mad Max, toma una referencia a Mis Huevos Toreros. Pero por favor, ¿puedes contarme una historia y no decir que Warner tiene un montón de franquicias que muchas de ellas han terminado o otras están en limbo de lo que no se debe hacer jamás? Pues esto es lo que hace toda la película. Y no es por mi amor a la original, que también, pero yo sé cuáles son las culiades de una y otra. Por ejemplo, a nivel de animación, esta siempre va a ser mejor que la original. Porque la original no tenía tantos medios como se tiene ahora. Pero es que, sin embargo, la otra tenía encanto, tenía cariño por lo que estaba haciendo. Y por encima tenía una cosa que no hace esta, que es reírse de sí misma. Porque todos recordamos aquella escena mítica donde un evidente hablaba con los jugadores de la NBA que habían perdido sus habilidades y se reía de su propio argumento. Y era gracioso, era divertido. Aquí, lo único gracioso es ver como LeBron James, más que parecer un ser humano, parece un robot sin sentimientos. Porque LeBron James hace de Michael Jordan el actor... O sea, LeBron James hace que Michael Jordan sea Robert De Niro, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt... Los mejores actores de la historia es Michael Jordan comparado con LeBron James. Porque LeBron James es que le da igual todo. O sea, es monótono, es el hombre monótono. Es que es increíble. Le desaparece el hijo y está. Vaya. La mujer le dice, habla con tu hijo y él. Bueno. Es que, un poco de emoción. Eres un robote. ¿Qué eres tú? No eres un ser humano. Eres un capullo. ¿Recordáis de la trama aquella? Bueno, trama no. Aquella polémica de que Lola Bunny estaba sexualizada en la Space Jam original. Que resulta que era más fuerte que esta, porque en aquella no le gustaba que la cosificaran. Recordad, hace el momento, No me llames muñeca. Y demostraba sus habilidades. Pero aquí han decidido que no, que eso estaba sexualizado. Pero le ponemos pelas, pelas, pelas no. Pelos, pelos en las piernas. Porque ahora se lleva este feminismo de pelos en los abacos, pelos en las piernas. Y demostrar que yo soy aquí, la que manda, la pro, la guay. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, es que me estoy infalando. Me estoy infalando. No. Me estoy infalando. ¿Qué película? Que tú me dices, una coneja tiene pelos en las piernas, pero no los tiene más oscuros para que se note. Para que se note que es feminista. Y es más, ¿qué mierda de trama es esa de que el padre no deja jugar al niño con videojuegos porque los videojuegos le hacen no sé qué de mis huevos toreros? No, tío. Déjalo jugar. Déjalo elegir. Y es que por encima dice, no, no, tú baloncesto, tú eres un puto dictador, tío. Eres un puto dictador. Déjalo al niño que haga lo que quiera. Me cago en Dios. ¡Ah! En fin, ayuda. Rogar por mi alma. ¿Qué es esto, tío? Pero, en fin. Y luego resulta que el partido de baloncesto, que es de lo que va realmente la película, por eso tienes un jugador baloncesto real. Bueno, pues resulta que no, tío. ¿Qué es lo que menos importa? Hacen de todo menos jugador a baloncesto. Hay un momento que hay una batalla de rap. Una batalla de rap con por qué rapeando. Y no entiendo nada. ¡Me cago en Dios! ¡Me voy! Va, Halen, va. Venga. Reláj. Me han destrozado la vida. Ya no quiero tener hijos. Y si tengo hijos, seré un dictador con ellos. ¿Que quieren seguir su propia vida? Deciré que no. Seré como LeBron James. Dios, qué película. En fin, es que podría deciros mil cosas de... La animación es espectacular. Sí, claro, pero es que tiene 200 millones de presupuesto. Si me haces una cosa cutre, pues madre mía. Es que, de verdad, yo no sé. Hacer una cosa cutre con 200 millones, pues, ¿qué quieres? Luego hay un montón de referencias a Warner, porque son franquicias de Warner, y la peli es de Warner Bros. Pero si me dices que a esto le gusta a alguien que ha visto la original y prefiere esta a la original, pues yo no entiendo nada, de verdad. Y no quería hacer una crítica hater. Pero es que es verdad. Esto es muy malo. Es que hace un montón de referencias a la peli original, pero para reírse de ella. Es que no es en plazo de homenaje. Porque hay un momento que nombran a Michael Jordan y sale Michael B. Jordan en un chiste de mierda. ¿Y qué hace este tío aquí de nuevo? Es que me persigue este tío. Hay una conspiración contra mí y Michael B. Jordan. Mira. ¡Michael B. Jordan! Aquí está. Está en mi puto baño. ¡Hi! ¡Dios! ¡Michael B. Jordan! Déjame en paz. Respira. En fin, creo que lo voy a dejar aquí. Se me está yendo la flapa. Se me está yendo la cabeza. Qué mierda de película, en serio. Han cogido a mi niño interior y lo han pisoteado. Es que esto no le puede gustar a nadie. Bueno, le puede gustar a mucha gente. No os digo yo que no. Pero es que si la comparas con la original, de verdad, te dan ganas de llorar. Lo que han hecho con Space Jam en esta película, de verdad, es que es lamentable. De hecho, a casi nadie le está gustando. Las críticas especializadas, aunque tampoco hay que hacerle caso demasiado, están dando palos por todos lados. Porque, de verdad, que esto es muy, muy malo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais un like, por favor. Y si no, en fin, rogad por mi alma porque hay una ventana muy bonita por ahí y estoy dispuesto a tirarme por ella si vuelvo a recordar esta película. Así que no me enrollo más y adiós. Adiós. A ver si me calmo.